Muy buenas guardianes y guardianas, que tal aquí en un nuevo video del canal en Elite Guardians Por fin que ya hemos podido cambiar el nombre, bueno más bien hemos tenido que crearnos un canal nuevo Para que os sea mucho más fácil encontrarnos en Youtube y podáis acceder mejor a nuestro contenido Os quería dejar como un pequeño montaje para abrir lo que es el canal y coger las mejores bajitas que me he hecho estas últimas semanas Y que disfrutéis con ellas, y que próximamente tendremos nuevos contenidos en el canal y estaremos ahí a pie de cañón Un saludo y nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!